Una canción para los amores carnales Amores pasionales He planteado tantas noches esta noche He pensado tantas veces que desee De encontrar la manera más sensata Y poderte seducir Pero cuando me miras con esos ojos Ay, pero cuando te amaras cerca de mí Y ese pobre corazón se pone loco Y ya no puedo seguir Te quiero comer la boca Te quiero comer la boca Te quiero comer la boca Sin dejarte respirar Yo te quiero comer la boca Te quiero comer la boca Sin dejarte respirar No confíes en mis buenas intenciones Y no pretendas que controle mi pasión Y es muy fuerte lo que pasa por mi mente Los besos más indecentes son los que te quiero dar Y morirme si es que tu mano me toca Si pudieras solamente imaginar Que mis venas se convierten en mi río Quiero comerte la boca sin dejarte respirar Yo te quiero comer la boca Te quiero comer la boca Te quiero comer la boca Sin dejarte respirar Yo te quiero comer la boca Te quiero comer la boca Sin dejarte respirar Yo te quiero comer la boca, te quiero comer la boca Te quiero comer la boca sin dejarte respirar Yo te quiero comer la boca, te quiero comer la boca sin dejarte respirar Yo te quiero comer la boca sin dejarte respirar